Conchita Martínez, España afronta el playoff del grupo mundial sin sus tres mejores jugadoras, de nuevo como visitante, pero jugando esta vez en tierra. ¿Hasta qué punto crees que este factor puede igualar un poco la contienda? Bueno, sí que es verdad que tierra batida es la superficie preferida de nuestras jugadoras, entonces también es bueno porque empieza la temporada de tierra batida, no hay tantos cambios, entonces no van a notar tanto el cambio de venir de Copa Federación a los torneos que tengan que jugar, pero de cara a la eliminatoria sí que es verdad que es mejor. Las bajas hacen que Sara Sorribes asuma por primera vez el número uno del equipo, está en clara ascensión, ¿cómo la veis de cara al reto que se le presenta este fin de semana? La verdad que bien, la veo muy bien, la verdad que para mí es muy bonito verla de las otras eliminatorias, a esta, sobre todo pues bueno, empezó, ya jugó en Argentina, jugó como titular y fue una gran experiencia, y después nos ha acompañado en otras y bueno, en Ostrava estaba jugando bien, pero después acabo de allí y empecé a jugar también y a hacer buenos resultados, así que para mí pues tenerla aquí con, como tú has dicho, con clara ascensión, jugando muy bien, ganando buenos partidos, pues a ver, ojalá que aquí pueda ganar a sus dos partidos, sería muy bonito. La baja en Francia de Caroline García hace que mañana finalmente juegue contra Pauline Parmentier, un partido que es importante, es prácticamente clave para las opciones de España, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, hay que salir ahí, hay que darlo todo, ya te digo, a Sara la veo bien, está jugando un buen tenis, sí que es verdad que Parmentier viene haciendo muy buenos resultados también, así que será un partido de mucha lucha y bueno, ya tiene que jugar, Sara tiene que jugar agresiva, valiente, y bueno, pues eso, a intentar traerse el punto a España. La aleatoria la va a abrir Silvia Soler, vuelves a convocarla después de dos años difíciles para ella, ¿cómo la ves? Bueno, también mucho mejor, sí que es verdad que ha tenido estos dos años que, bueno, no la ha ido demasiado bien, empezó con lesiones, etcétera, y cuando te lesionas y vas bajando un poco, no puedes entrenar, etcétera, pues se te hace más complicado, ¿no? Pero yo ahora la veo bien, vuelve a recuperar su esencia, ¿no?, en su juego y claramente pues está jugando su mejor tenis de los últimos dos años. Ya por último, después de todo lo que costó el ascenso el año pasado al grupo mundial, sería una pena, ¿no?, perder la categoría este año. Bueno, lo que pasa que, a ver, estamos, sí, sería una pena, pero bueno, es lo que hay, nos tenemos que adaptar, yo creo que la ITF va a hacer cambios, mantenerse en el grupo mundial en Copa Federación es muy complicado, solo son ocho equipos, creo que el año que viene se pasarán a ser 16 equipos, o sea que, si es así, nos mantendremos en el grupo mundial. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias.